Valide, que genere la huella. Ahora esta sería la pantalla principal que tenemos en caso de entrar, que ya solo sería verificar. En este caso ya valido que ese set ya le van a dar como. Y ahora se va a esperar 20 segundos. Pero esos 20 segundos todavía se van a modificar que se proyecta todo. De hecho en vez de ponerle los 20 ya lo pondríamos acá, que mientras tenga la distancia... Ahí, va a seguir en ese estado. Y cuando no esté, que se espere unos 5 segundos más o menos para que no sea tan... ... 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